Hola mi familia hermosa, ¿cómo están? Tengo para ustedes otro video que les comenté hace un rato en otro video, pero quiero aprovechar con todo esto que está sucediendo de lo del virus que está en nuestros países y en otros países. Quiero mostrarles cómo preparar un hand sanitizer o un desinfectante de manos que podemos hacer en casa con solamente dos ingredientes y se los quiero mostrar a ustedes porque hay muchas personas que no tienen acceso a ello o simplemente no lo pueden conseguir en las tiendas porque hay muchas tiendas que no, que no lo tienen, que ya no, la gente lo ha comprado tanto que ya no tienen y pues les quiero mostrar cómo lo puede preparar con solamente dos ingredientes que quizás usted tiene en su casa o quizás pueda conseguir fácilmente. Nada, espero les ayude y bendecidos sean todos como siempre y se me cuidan mi gente. Hagan lo que ustedes puedan hacer dentro de sus posibilidades, ¿ok? Les muestro ahora. Bien familia, les voy a estar mostrando cómo vamos a preparar nuestro hand sanitizer casero o desinfectante de manos casero. Básicamente lo que estamos buscando es un desinfectante como estos que solemos tener en nuestro hogar y para limpiar nuestras manos, obviamente para desinfectarlas y más en estos días con lo que está sucediendo verdad en nuestros países. Pues les voy a mostrar cómo prepararlo de una manera fácil en casa, como les había comentado con sólo dos ingredientes, les muestro, aquí tenemos los dos ingredientes que vamos a necesitar, alcohol y aloe vera, estos dos. ¿Qué alcohol? Un alcohol que sea de 70% hacia arriba. Y aloe vera, aquí yo tengo este gel, aloe vera en gel. También puedo utilizar el aloe vera, la planta de sábila. Solamente tiene que coger una hoja, abrirla, sacarlo de adentro. Eso sí, tiene que licuarlo para que le quede bien la consistencia. Algo que también les quería mencionar antes de comenzar a prepararlo, es que si usted tiene el alcohol y no tiene el aloe vera o la sábila en su casa, otra cosa que puede hacer es colocar su alcohol, porque es un poquito como que difícil de manejar. Si usted lo quiere poner una gasa, pues está bien aquí, pero también una manera fácil para manejar el alcohol sería colocarlo en uno de estos recipientes en atomizadores o en spray, porque así colocamos el alcohol aquí. Y usted solamente lo tiene que rociar y entonces puede luego limpiar con un papel. Déjeme mostrarle. Por un papel toalla, por ejemplo, el guía de su auto. Usted le puede echar y luego limpiarlo. Las superficies que la gente toca usualmente. ¿Cómo se llama? Por donde abrimos la puerta también lo podemos limpiar. Todo lo que necesitamos desinfectar lo podemos desinfectar también con alcohol. Les quería comentar porque a veces a uno, quizá usted lo sabe, pero quizá a otra persona no se le ocurre, no le viene a la mente en el momento. Pues también es una manera fácil de tener nuestro desinfectante a la mano y que no desperdiciemos mucha cantidad. Simplemente lo ponemos aquí en nuestra atomizadora. Para comenzar, les voy a mostrar. Lo que vamos a necesitar es un envase donde vamos a mezclar todo. Algo con que moverlo. Dos tasas de medir. También lo puedo hacer al ojo. Yo siempre cuando lo hago, lo hago al ojo. Un embudo para colocarlo en nuestro envase donde lo vamos a tener y un recipiente donde vamos a guardar nuestro desinfectante de manos o hand sanitizer. Yo tengo este que es de estos envases que utilizamos para echar nuestros productos cuando viajamos. Pues yo tengo este que tiene aquí su dispensador. Usted puede hacer más cantidad. Yo voy a hacer poquita cantidad porque yo tengo mis hand sanitizer. Gracias al señor. También tengo alcohol. Voy a hacer una pequeña cantidad para mostrarle a ustedes y que pueda colocar aquí un poco. Bien. Comenzamos con el aloe vera o la sábila. Y voy a estar utilizando media taza de, perdónenme, esta es la media taza, media taza de aloe vera. O en su caso, sí, pues la sábila, si lo que tiene es la planta. Aquí voy a estar colocando más o menos media taza. Ahí tenemos la media taza. Y luego voy a estar añadiendo un cuarto taza de alcohol. Usted lo puede añadir a su gusto. Ahí está. Ahí está. Y añadimos el alcohol. Que si quiere que le quede más espeso, le echa más aloe vera. Si quiere que le quede más líquido, le echa más alcohol. Lo mezclamos. Que quede bien mezcladito. Otro dato que les quería comentar. Que si no quiere, le molesta el olor al alcohol, no le gusta, le puede echar unas gotitas de aceites esenciales. Que eso también, pues, le va a hacer que tenga un olor más agradable. También se los puede añadir. Aquí tengo mi embudo. Aquí tengo mi envase. Y lo voy a echar en mi recipiente. En esta medida media media exacta para mi recipiente. Para mi botellita. Aquí yo tengo ya mi hand sanitizer. Aquí se lo puedo poner en la mochila, en el backpack a mi niña. Y también en el backpack de mi niño. Para mi esposo. Para usted en la casa. Para tenerlo en el carro. Para tenerlo en la casa. Y lo puede usted preparar en su propio hogar. Muy fácil. Con solamente dos ingredientes. Aquí lo tengo. Miren lo que. Nuestro hand sanitizer. Los infectantes de manos. Hecho en casa. Espero les haya gustado familia. Y lo compartan. Para que otras personas también. Se puedan beneficiar. Un beso familia. Y mil bendiciones como siempre.